¡Uy! Y ahora con ustedes, la inolvidable para todo el mundo Y nos volvemos a bailar, ¡venga, sediche! ¡Sí, señor! ¿Cómo me voy a olvidar de aquel encuentro, de esa saliva? ¿Cómo me voy a olvidar? Fue lo mejor que me pasó en la vida Quiso el destino enlazar, y terminar ese mismo día Y en una noche de alcohol, me hice un tatuaje de sus copinas Fue mi ilusión volver a verte, y sigo esperando esa suerte De estar contigo una vez más, que ya nada nos pueda separar Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas Se hace profundo mi sentimiento, y yo me muero por volver a verla Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas Se hace profundo mi sentimiento, y yo me muero por volverla a ver Que se prende el desmadre esta noche, desde el ensayo, con la inolvidable Con la buena vibra de siempre Todo el mundo con nosotros Soy vulnerable de tu lado más amable Soy carcelero de tu lado más grosero Soy el soldado de tu lado más malvado El arquitecto de tus lados incorrectos Soy propietario de tu lado más caliente Soy dirigente de tu parte más urgente Soy artesano de tu lado más humano El comandante de tu parte de adelante Soy inocente de tu lado más culpable Pero el culpable de tu lado más caliente Soy el custodio de tus ráfagas de odio Y comandante de tu parte de adelante Perdiendo imagen a tu lado estoy mi vida Mañana será un nuevo punto de partida Soy vagabundo de tu lado más profundo Por un segundo de tu cuerpo doy el mundo Y todo el mundo con las manos arriba con nosotros Como siempre La inolvidable con sabor y sentimiento Compañita Una vida nación fue deseo de Dios De ser y sobrevivir A lo de la expresión Enfrenta a la adversidad Un afán de ganarse a cada paso la vida Un potrerón con una surda inmortal Con experiencia Teniendo a misión de llegar El Cebollita Soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar Era poco que debutó Marado, marado La voz es fe quien corrió Marado, marado Su sueño tenía una estrella Llena de col y cafetas Y todo el pueblo cantó Marado, marado Nació a la mano de Dios Marado, marado Hubo alegría en el pueblo Y prego de gloria este suelo ¡Vamos! 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 Llegó, olé, 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 olé Llegó